A la Asamblea Legislativa le llegó otra propuesta para voto electrónico en el exterior, esta vez de manos del gobierno, quien pide que los salvadoreños que residen en otros países puedan votar para elegir alcaldes y diputados en el 2021. De manera tal que podamos facilitarle a los salvadoreños el uso de las nuevas tecnologías en ejercicio del sufragio. Pero ¿a qué circunscripciones, según la propuesta, se le sumarían los votos? La circunscripción va a estar referida específicamente al domicilio de la persona, donde refleja el DUI, el domicilio. Según el Tribunal Supremo Electoral, en el exterior hay unos 600 mil salvadoreños aptos para votar. La propuesta del Ejecutivo incluye abrir oficinas de empadronamiento en el exterior. Para ejecutar el voto en el exterior, el financiamiento parece ser la primera piedra de tropiezo. Los magistrados han pedido 55 millones de dólares para las elecciones del 2021 y en esa suma no van los costos del voto en el exterior. El tribunal ha dicho que, por ejemplo, si se aprueba el voto postal, que es la propuesta que de momento discuten los diputados, este podría aumentar en más de 10 millones el gasto en elecciones. Entre 15 y 20 millones requeriríamos nosotros. Desde Hacienda también se prevén complicaciones con los costos. Si quieren que este presupuesto salga, lo vamos a dividir en dos, 2020 y 2021. Ahora, si me van a decir que el presupuesto de tecnología de voto en el exterior requiere incorporar 20 millones adicionales a los que ya tiene la solicitud del tribunal, para este año nos metemos en problemas. Aunque el gobierno dice buscarán fuentes de financiamiento. Y si hubiese necesidad de acudir a la cooperación internacional para fondear alguna de las partidas que no tuviésemos la capacidad con fondos propios, estaríamos también en esa posibilidad. La ley establece que para que una reforma electoral entre en vigencia, debe ser aprobada un año antes de la elección. Para Tele2, Raquel Herrera.